Felipe y Andrés son dos discípulos de Jesús que en esta historia nos muestran dos formas muy diferentes de afrontar las situaciones y de ver las cosas. Después de que Jesús pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo damos de comer a toda esta gente? Felipe responde, versículo 6, versículo 7, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de estos coma un poco. Sin embargo, Andrés, otro de sus discípulos, hermano de Simón Pedro, dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Son dos formas diferentes de ver las cosas. Y te doy la bienvenida a la escarcha en esta mañana y dejo esta meditación en tu corazón. Todos afrontamos momentos, hablábamos de pruebas, tentaciones, todos afrontamos obstáculos en los que no tenemos todas las respuestas. Momentos en los que Jesús sabe lo que hay que hacer, pero nosotros no. ¿Cómo afrontas ese momento? Yo te animo en esta mañana a que lo afrontes en modo Andrés, no en modo Felipe. Felipe que había visto la gloria del Señor y que al acercarse a Natanael, por ejemplo, fue tan proactivo, tan positivo, hizo las cosas también. En esta ocasión, Felipe, en esta historia, representa esa mirada negativa, esa mirada que se fija en las circunstancias. Doscientos denarios no dan, no podemos hacer nada, no tenemos nada para hacer, no tenemos suficiente. Andrés representa una mirada en las manos de Jesús, la fe y lo que tenemos, lo positivo. ¿Qué tenemos? Aquí hay un muchacho, tiene cinco panes, tiene dos peces. Ya sabemos que no da para cinco mil, pero es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y vieron la gloria de Dios cuando depositaron lo que tenían en las manos de Jesús. Así que yo te animo en esta mañana a que te centres, en medio de esa vorágine de gente que sigue a Jesús por las señales, por las grandes cosas, yo te animo a que te centres y a que disfrutes de esos obstáculos. Disfruta de esos momentos en los que no tenemos todas las respuestas y escoge bien tu mirada. Que tu mirada sea tipo Andrés, no tipo Felipe, en esta historia. Tipo Andrés, centrarte en lo que tienes. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes ofrecer al Señor? Como Moisés, ¿qué tienes? Una vara, ok. Con esta vara vamos a sacar al pueblo. ¿Qué tienes en tu mano? Ya sabemos lo que no tenemos, ya sabemos nuestra falta de posibilidades, ya sabemos que no conocemos todas las respuestas. ¿Qué tenemos? No necesitamos tener las respuestas, solo necesitamos traer lo que tenemos y ponerlo en las manos de Jesús y asombrarnos. ¿Qué tienes? ¿Tienes algún don? ¿Tienes algo que puedes hacer? ¿Tienes facilidad para acercarte a las personas? Quizá no, quizá solamente puedes ayudar desde el silencio o sin mostrarte mucho, pero puedes influir de alguna manera y te animo a no creer la mentira del diablo de que no tienes nada, no seas como el que entierra su don. Lo que tienes tráelo para Jesús, ponlo a su disposición y vas a ver cómo Él lo multiplica de una manera maravillosa para su gloria y para su honra. Así que en esta mañana, bienvenido a la escarcha, que Dios te bendiga, brilla por Jesús con lo que tienes. No te fijes ni te compares con otros que puede que tengan más o que parezca que brillan más con lo que tienes. Sirve al Señor, brilla por Jesús y asómbrate de lo que Él puede hacer contigo en este día. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.